Sí, facebook.com barra radiocolmena.com.ar Sí, y twitter barra y twitter arroba radiocolmena Sí, colmena Sí, colmena Cada vez más fácil de escuchar Fácil de escuchar Radio Colmena Nacida y crecida Nacida y crecida en internet Radio Colmena Entrevista El Muy Igual Y ya estamos en comunicación, creo que con Antonio Virabén Así que le decimos, hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por atendernos Bueno, por favor, ¿cómo estás? Antonio, estamos hablando hoy, antes de empezar el programa Sobre lo que estás haciendo con tu nuevo disco De duetos Contanos un poco eso, porque estás subiendo fotos con muchos artistas muy interesantes Fabián Casas, Fabián Casas, Aristimuño, de todo Sí, mira, estamos grabando dos discos al mismo tiempo En realidad, un disco de canciones mía Que está casi casi terminado Y otro que más que de duetos, es un disco de canciones compuestas con otros Es decir, es decir, no necesariamente están cantadas por dos Claro Viste que hay muchos discos que uno escuchó o que escuchó grabar Donde son dos intérpretes que cantan la canción de uno de los dos O incluso otra canción distinta Pero en este caso, somos autores distintos En el caso de Fabián Casas es un poeta Pero después está, bueno, León Gieco, Johansson, Aristimuño, mi papá Nexur Tisberea, Gillespie Pero también gente desconocida ¿Qué selección armaste igual, Antonio? Sí, pero también hay gente que no es conocida Hay gente que, o que es menos conocida Digamos, Agüel Briones, Martín Elizalde O la gente de Pómez Internacional Bueno, es muy variado lo que hay ¿Y cómo es esto de componer junto a otro artista? Vos tenés ya un montón de discos en estos 20 o más de 20 años de carrera Y siempre solista, siempre con tu nombre ¿Cómo es esto de trabajar con otra persona componiendo? Si bien he sido muy solista siempre Algunos episodios con otros he tenido Grabé un disco con mi padre Donde compusimos a medias Y también he tenido experiencias de grabar con otros Pero en este caso es verdad que es algo especial Porque son un montón de canciones Y no hay una forma Porque he compuesto de todos estos que te nombré Y los Y los otros que no te he nombrado Hay muchas formas Con algunos he compuesto realmente mano a mano O decir, juntos al mismo tiempo En algunos casos yo partí de una música propia Y ahí surgió una letra A ver, por ejemplo, el caso de H.O. Stoll Por darte un ejemplo Él me pasó una letra y yo le puse una música Y él a su vez sobre eso Después rearmó Y produjo la canción Y después ha habido de todo Y tu disco solista Estás diciendo que estamos grabando dos discos al mismo tiempo Y el otro es un disco más clásico tuyo Digamos, un disco de canciones propias Es un disco de canciones, claro Donde No hay toda esta ida y vuelta De músicas y letras que vienen y van Sino que simplemente Una por sacarle valor Pero bueno, es un disco Mío, 10 canciones Pero este es un disco Obviamente mucho más Más curioso y más llamativo Tal cual Y ya era curioso el disco anterior Que habías hecho Que tenía que ver con Con juntar fondos de crowdfunding Y después teníamos un premio La gente que apoyaba A ese proyecto ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo te resultó a vos esa experiencia? La veo tan lejos en el tiempo Que ya ni me acuerdo Pero no fue así tanto Sí, pero para mí es una vida Son dos años Estuvo bien Hoy no lo repetiría Sin embargo Fue ese momento Fue ese momento particular A ver cómo Esa herramienta Cómo funcionaba Más de curiosidad Exacto, sí También con el tiempo Fui aprendiendo Que más allá De cómo salen Lo importante Son los discos No tanto cómo salen Cómo se producen O cómo llegan A la luz Tal cual Antonio En algún momento Vos habías mencionado Como que el momento Más potente Es cuando Estás en tu casa Componiendo ¿Cómo te llevas ¿Cómo te llevas Con el espacio De salir a mostrarlo Después? Me llevo muy bien Lamento no poder Hacerlo más seguido Por circunstancias Variadas Pero me gustaría Tocar muchísimo Más de lo que toco Sin embargo Sigo pensando Que No sé si es el más potente No sé si es la mejor Palabra Si usé esa palabra No sé si es la mejor Pero si es el momento Más misterioso Y más Más inexplicable Cuando algo Surge una canción Y más en este caso Con un disco El disco BIS Digamos Donde hay Como les decía Tanta gente componiendo En forma distinta Eso también Como que potencia El misterio Y la La dificultad De entender Por qué sale una canción De dónde A raíz de qué Es una situación Difícil de explicar Difícil de comprender Pero creo que Parte de eso Es su atractivo Después de llevarlo al vivo Es una Una reproducción Generalmente azarosa Y caótica De ese instante Que fue En muchos casos Un instante Privado O De poco público ¿No? Y después de que Llevar eso al público Y hasta Puede ser forzado Incluso Porque Porque es Es una Es una situación Como digo Muy pequeña Que después Se transforma En general Ahora que mencionás Lo de La situación caótica También habías dicho En algún momento Como que Cuando navegás En el caos Entendías que es Lo más natural Para vos ¿Segís pensándolo? Porque veo que también No, me sigue costando Pero sigo entendiendo Que es Lo más real Lo cual Y sabes que Yo tengo una consulta De Antonio Siempre me llamó la atención De De escuchar discos Ante veces tuyos También Y de esa No sé si obsesión Pero ese gusto Por recorrer Ciertas ciudades En bici Etcétera Sobre todo Hay temas de Montevideo Hay temas de Buenos Aires El oeste cercano Siempre me acuerdo Cuando hablás De la arteria de Beiro ¿Seguís teniendo Ese espacio De agarrar la bici Y recorrer las ciudades? ¿Te sigue pareciendo El encanto ese? ¿Lo seguís teniendo Acerca de De estas ciudades En particular Que quizás son las que Las que más Hablas en esos temas? Bueno En bicicletas Sigo andando un montón Ahora Más que nunca Y sigo pensando Que es Poder recorrer Una ciudad Mirándola Sin apuro Es un privilegio Y una fuente De inspiración Con el tiempo Pasé Pasé Tanto Tiempo Cerca de esa Inspiración urbana Y callejera Que después Le escapé un poco Claro Porque te había llamado Mucha atención Era como una fuente De inspiración Mucho Y de hecho En el último disco Casi más referencias Al urbano Y en estos dos discos Que se vienen Hay Pero Hay también Cosas muy distintas Que vienen De mundos Mucho menos Concretos Como una ciudad Y vos Hay algo Eso O te pasaba Algo en la ciudad Viste que uno Cuando recorre Una ciudad Sobre todo Lo que vos decís En bici Que ves Las imágenes De inspiración Tenías algo Relacionado Vos cuando eras Más chico Sacabas fotos Y después Te he leído En algunas entrevistas Decir que bueno Eso quedó Que en su momento Ibas a hacer Un disco Recopilatorio Un disco Un libro Recopilatorio De esa fotografía Quedó en la nada Que ahora bueno Quedó como algo del pasado Pero se te formaban Esas imágenes Esas típicas imágenes Uno va en bicicleta Escuchando música Esa idea de fotos De armar tus propios videos Cuando andabas por ahí Bueno Cuando en bicicleta Jamás escucho música ¿No? No No me parece Te distrae Recontra riesgoso Ah Y No Me gusta estar en comunicación Con lo que está realmente alrededor No tengo esa costumbre Que es muy buena Pero no la tengo De caminar O andar en bicicleta O correr Escuchando música Prefiero escuchar Lo que está alrededor Me siento mucho más Conectados Y voy también Con el oído Atento a eso Pero bueno En un montón de letras La ciudad Y esa inspiración Del caminante O del viajante Están Y Siguen estando Y Bueno Por más que le escape Es una Es un Un tema Que indudablemente Me llama la atención Claro Antonio Antes hablabas Del momento de componer Y que después Bueno Eso lo tenés que llevar A los shows Y al vivo Y yo te quería preguntar Teniendo una carrera Tan extensa Cómo armás Esos shows Con tu cabeza En qué te basás En lo que vos querés mostrar O Pensás en lo que le va a gustar Al público Cómo definís La lista de temas Que vas a tocar En tus shows Trato de ver Que tengo ganas de cantar Porque Nunca sé Muy bien Qué es lo que vas a escuchar O qué quieren escuchar Las personas Un poco sé Pero Algunas de las cosas De las que quieren escuchar Las personas En general No me interesa cantar Bien, claro Y He sido siempre Muy Muy coherente Conmigo En ese aspecto Al menos Lo que no tengo ganas De cantar No lo canto Y Creo que está bien Que es una honradez También con el que escucha Pero bueno Va variando A veces Tengo ganas de cantar Canciones Que hace mucho Que no cante A veces las toco En general Prefiero mostrar más Prefiero tocar más Lo que está por venir Que lo que ya pasó De hecho Hablabas eso De Hace poco Se cumplían Cierta cantidad De años De De tu primer disco Y hablabas que De ese disco Rescatás Que era otro momento Tuyo Que lo valorabas Como primera experiencia Pero que tocarías Tres temas Hablabas de Tres temas Que te gustaría Seguir tocando Y el resto no Tiene que ver con eso De decir Bueno Fue en ese momento Lo que quería expresar Pero quizás ahora Ya no me No me divierto O no No me parece Claro Porque Si he seguido Grabando Y haciendo discos Es porque Han aparecido Cosas nuevas Que me han llamado Más la atención Y no me siento En deuda Con lo viejo Y Y hay Algunas cosas viejas Que me interesa Seguir cantando Pero muchas No es que no Quiera cantar más Pero es que Prefiero cantar otras Claro Prefiero Mostrar lo que va a venir Prefiero Mostrar canciones Incluso Que no están editadas En estos días Que estuvimos haciendo Algunos shows Estamos cantando Canciones De estos discos Que les conté Y bueno Son canciones Que es imposible Que nadie conozca Porque no existen aún Bísicamente Antonio Te saco un poquito De la música Y te llevo A un plano más Del deporte Que sé Que te interesa Y que tenés Ciertos referentes Como Como Federer En el tenis Como Bielsa En el fútbol Y más allá De la admiración Considero que hay Un tema Que le das De importancia A la palabra O a la conducta Por encima Digamos De lo deportivo Que en realidad Igual en estos casos También son Exitosos Bueno Bueno Me interesa Sí Una manera Una manera Que me interesa Por más que el deporte Es un lugar De competición Y uno compite Para ganar Una diferencia Fundamental Con la música Por ejemplo A priori Uno no debería Competir Contra Nadie Claro Pero bueno Sí Bueno Claro Eso puede ser Pero En general Me Me interesa También una manera De llevar las cosas Adelante Y bueno Son intuiciones Porque al fin y al cabo Yo nunca me senté A tomar un café Ni con Bielsa Ni con Federer Y no los conozco Pero Es lo que percibo En ellos Es todo en Bielsa Porque Federer Es más Un deportista Más Con una filosofía Tal vez menos Característica Que es la de Bielsa Que es un tipo Muy caracterizado Por su manera De pensar Y a Bielsa Le escribiste además No te sentaste A tomar un café Pero le das Escrita una carta Y te enteraste Que le llegó ¿O no? Supe que le llegó Y bueno Me dio alegría Y me puse contento Pero bueno Fue hace mucho tiempo Ya Pero lo seguís Ahora que se fue Por ejemplo De Marsella Sí Me interesa Me interesa Una persona Que me llama la atención Y que lo escucho Y que cuando Hay una noticia Sobre él Es muy normal Que pare Y sepa A ver Qué es lo que está pasando Y en general Me da Me conmueve Me parece un tipo Que bueno Muy particular En su manera En su forma De desarrollarse Y en general Lo que a mí Llama la atención Son las cosas Me gustan las cosas Comunes también Y las cosas Así más Más cotidianas De todos los días Donde algunos ritos Se repiten Pero también me interesa Lo que es extraordinario Lo que no es Natural Ni común Ni habitual Y creo que Bielsa es uno De esos tipos Antonio ¿Qué rescatas De tu época De pequeño En Madrid? Bueno Justamente el fútbol Jugaba mucho Al fútbol Y era en general Un tipo muy feliz Éramos Tuvimos una infancia Muy linda ¿De qué jugabas Antonio? Bueno En la plaza Casi uno juega De todos Polifuncional Pero sí Claro Es un juego libre Digamos Bien Y Antonio Ahora que te hemos sacado Por ahí un poco También del mundo De la música Por así decirlo También has tenido Tenés tu etapa De actor ¿Te sentís como Un músico Que ha incursionado En el actor? O un actor O no tenés La diferencia O no tenés Una diferencia O te sentís cómodo En los dos mundos Digamos Me siento a gusto En los dos mundos En los dos mundos Me siento En mi En mi pie Por diferentes motivos Y en diferentes circunstancias Pero Ambas cosas Me interesan Bien Y sabes que Te hacemos Unas últimas preguntas Y ya volvemos A agradecerte Que nos hayas atendido A mí me llama la atención El hecho De que grabaste Un disco Con tu papá Y hace poco Subiste una foto De tu papá Y con tu hijo Ahí en escenario Que debe ser Una imagen muy fuerte ¿Cómo es esa ¿Cómo te fue esa experiencia? Supongo que Para vos Un poco natural Porque convivís Con el de que naciste Y siempre hubo música Pero ¿Cómo es compartir eso Con tu viejo? O que obviamente Es un lazo Muchísimo más fuerte Que con cualquier otra persona Bueno Como vos bien decís Es una naturalidad Entonces No No lo considero Me hablando justo De lo natural Y de lo extraordinario No lo considero Algo extraordinario Porque es Una situación Con la cual He convivido Como vos decías Toda la vida Claro Pero también Es cierto Que fue un disco especial Porque para los dos Fue un disco Extraño ¿No? Por el vínculo Por cómo trabajamos Porque estuvimos Muy mano a mano Y estamos muy acostumbrados A ser solistas Y bueno Lo escucho El disco Tengo presente Y de hecho Hay canciones Que toco Hay un par de temas Brasileiro y Guaraní Y Tomás y la Croce Dos temas muy urbanos Justamente Es un disco En general muy urbano Pero Esos son dos temas Recontra urbanos Que hablan Puntuales De la ciudad De Buenos Aires Pero Canciones que sigo cantando Y es un disco Que quedará ahí Para nosotros Y creo Y intuyo Para muchas personas Por muchos años Está igual Antonio Te agradecemos Muchísimo Que nos hayas atendido Y vamos Esperamos Muy de cerca Vamos a estar atentos A estos dos discos Que están grabando Que tanto nos llaman la atención Mil gracias Te agradece Por favor Gracias por la charla Y hasta la próxima Muchas gracias Antonio Gracias Chau Que anden bien Gracias Después de la charla Con Antonio Virabé Vamos a Volver al soundtrack Y ya lo vemos A Martín Rodríguez Así que Se va a sumar a la mesa En este caso Vamos con por que se llama You Una rareza Y ya lo vemos 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 Y ya lo vemos